¡Lukia! ¿Qué dice? ¡El legendario Lukia! ¿Solo un Pokémon? Ahora es cuando comienza el auténtico combate. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy SugarPenitch y bienvenidos al capítulo 54 de Pokémon Gear Gold Random Lock. Y bueno, vamos a continuar la serie de este Random Lock extremo. Y nada, espero que hayas pasado un buen fin de semana, así que vamos a continuar. Bueno, pues os tengo que contar algo, y es que he entrenado fuera de cámara, así que mi equipo Pokémon ahora mismo está a nivel 39, he dejado un poquito de barque, nivel 40, 41, para que a la hora de entrenar con los entrenadores, porque obviamente tenemos que llegar a Débora, podamos subir un poquito más, ¿vale? Y vamos a hacer un breve repaso. Tenemos 7 medallas, 4 vidas, 6 Pokémon, Pincitas, Warrior, Brujo, Nube, Caballito y Monster. ¿Qué tenemos? Tenemos por aquí con Monster, con este tipo planta, con corto vacío, arraigo, golpe rojo y envite ignio. Con la habilidad enjambre. Tenemos Pincitas, que es de tipo normal, con surf, golpe embrión, gas veneroso, buena baza y la habilidad cronolente. Objeto repartido experiencia, por cierto, caídas que ha llevado, semillo milagro. Tenemos a Brujo, con habilidad sequía, objeto agobística, con picoteo, encanto, cabezazo y deseo. Y este tiene, a ver que lo oirá, es de tipo agua. Objeto red metálico, a Warrior, co, siniestro dragón. Y tenemos con absorción eléctrica y tenaza, con nada, residuo, sin barrera. Y luego tenemos Caballito, con objeto cucharador, habilidad bucle aire, que es de tipo eléctrico, con surf, llamarada, espatabalicia y hoja afilada. Y luego tenemos a Nube, con objeto flecha venerosa, habilidad bucle aire, que anula los efectos del tiempo atmosférico. Con embargo, movimiento espejo, encanto y fogolazo. Bien. Bueno, pues una vez hecho este repaso, ya veis que todos los Pokémon están a nivel 39, que ya he dicho que ha entrado fuera de cámara. Vamos a continuar con este pedazo de Lockerrand Lock extremo. Y os tengo que decir una cosa, y es que, bueno, quiero que me digáis en los comentarios, como ya he dicho en el anterior vídeo, la pasada semana, que me tocó una hierba revitalizante para revivir un Pokémon, una vida extra, que también no la he utilizado, ¿ok? Y luego tenemos la ciencia sagrada, que esto es importante. ¿Qué revivo? ¿Un Pokémon o seis? Porque aquí dice que restaura todos los PS de los Pokémon que estén completamente debilitados. O sea, imaginaos que me quedan a mí, no sé, cuatro vidas, o sea, las cinco vidas, ¿vale? Y menos una, porque vale, si me queda simplemente una vida que es la cero, me queda simplemente un Pokémon, entonces yo hago este y automáticamente gano las cinco vidas. Pero, ¿qué es mejor? Entonces, os pregunto, ¿qué es mejor? Ganar seis vidas, revivir seis Pokémon, ¿vale? Por la ceniza sagrada. O simplemente un Pokémon, un revivir, ¿vale? Como si fuera un revivir. ¿Qué es mejor? A ver, ¿qué pensáis? Porque una de las dos cosas tengo que hacer para uno de estos dos objetos. Así que, bueno, vamos allá. Dejádmelo en los comentarios, por favor. Quiero que me lo digáis para ver qué es lo que puedo hacer con eso, ¿ok? A ver, este muchacho no estaba aquí, así que voy a visitarlo, a ver qué hace. Este sábado sabino, toma esto. Ah, arena fina. Esto es para los movimientos de tipo tierra. Creo que no tengo los movimientos de tipo tierra. Y el que tengo es el residuo, así que recordar que ese no es de tipo especial. Vamos allá con el gimnasio. Tenemos aquí, dice que... Hola, joven promesa. Caminar por este gimnasio es peligroso, por eso es mejorar que lleves los Pokémon con sus Pokéball. Bien, Débora usa los míticos sagrados Pokémon de tipo Dracol. No son fáciles de dañar, pero se supone que son débiles contra los muñitos de tipo hielo. Eh, ok. El Pokémon que hay detrás me lo ha guardado en la Pokéball. Vale. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Tu primer combate contra Pokémon de tipo dragón. Verás lo fuertes que son. Vamos allá. Ok. Bueno, lo he debilitado. Slaking. Slaking. Cuidado que Slaking ya no tiene habilidad de saqueo al gazoner. Ah, butatipo. Aguanta, esgarra fantasma. Bien. Entonces esto debería funcionar. ¡Hostia! Uy. Relajo. O sea, que se va a recuperar PS. ¿Cuántos PS? Va, eso lo mato yo. Vetele caña. Ya está, ¿no? ¡Ah, le queda poco! Le baja la defensa. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Va, si le baja la defensa yo creo que ya está. Toma un toque más. Perfecto. Ya está. ¡Lukia! ¿Qué dice? ¡El legendario Lukia! Espérate. Espérate. Hostia, que es fuerte, eh. Menos mal que la defensa se ha ido. Sigo rayo. Aguantas. Vale, aguantado. Perfecto. Puta madre. Vale. Perfecto. Día soleado y de puta madre. Y... ¡Toma! Ese Lukia fuera. Que lástima. ¿Y dices que ya has conocido a Lance, el Doma Dragones? No es posible. Hombre, pues... Claro que sí. Vale, quiero ir al centro Pokémon porque el Monster se ha quedado, vamos, muy para allá. Y lo necesito, ¿ok? Vamos a ver... Lo que acabamos de hacer... Lo que acabamos de hacer. Lo que acabamos de hacer, vamos. De eso que acabamos de hacer... Lo que acabamos de hacer y cortar. ¿Y esto para qué sirve? Ah, con esto se resetea todo. Los dragones son Pokémon sagrados y están llenos de energía vital. Si no les pones todo tu empeño, no los vencerás. ¡Spoink! Vale, uno menos. Síndaquil. Ya está. Ni cosquillas. No está nada mal. Muy fácil. Los tipos dragones son débiles frente a movimientos de tipo dragón. Bueno, también de tipo hielo. No puedo ir para arriba, obviamente. Así que bueno. Dice que no. Arriba. Así. Vale. ¿Se puede más? Dice que no. Vale. Dice que no. Pues está difícil esto. O sea, esto lo que hace es dar la vuelta. Vale. Ya está. En este gimnasio no todos usamos Pokémon de tipo dragón. Hay Pokémon que son más fuertes y esos son mi especialidad. A ver cuáles son tus especialidades. Hombre, ¿tienes lo random lo que es? Vale. Es un tipo fantasma. Bueno, fantasma. Siempre estoy con los tipos generales, pero no es fantasma, la verdad. A saber de qué es. Fíjate. No ha usado demasiado la defensa, vale. Amnesia, puta madre. Vamos a ver. Vamos a hacerle corte vacío. Por cierto, un ataque diferente. Total. Está rojo. Así que... ¡Huelala! ¡Toquecito! Pienso que hace ciento y pico. ¡Ah! ¡No! 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 ... ... ¡Snorlats! ¡Hostias! Vale. La defensa la ha bajado mejor. ¡Eh! ¡¿De insultos , lo está bien? Tamba Vale. aguantado la tiga cepa menos mal falla falla golpe a menos de acá falla por pato vale ataca fantasmas bien ahora la defensa debería matarlo toma sí señor ok tenemos que ir al centro pokemon como lo hacemos hacemos así hacemos así no no estamos así vamos así así vale así de que no estamos así y de que no como peta estamos en el mismo sitio what the fuck what the fuck man quiero ir con monster no me jodas no me jodas en el pero hasta el final, al final lo consigo, perdón huevo tío, que asco coño, que trabajo te cuesta ir para allá, hijo de su madre, de verdad, vamos a ir por aquí arriba, dice que no pues nada Kicho, dice que Tururu, que tengo que ir por huevos por aquí, asi que nada, iremos por huevos, y cuando podamos ir al centro Pokémon, pues iremos, no hay más, no me dejan, no me dejan, estoy atrapado, what the fuck, voy a cambiar, soy un entrenamiento muy estricto con Débora, es imposible que pierda, vamos a ver, vamos a ver que estricto con Débora Gooper le baja la, el ataque, con la intimidación, ok, esto podría atacar con los físicos, o sea, no tengo no, vaya mierda de Pokémon, y he hecho todo eso para eso, bueno, parece que habrá que seguir entrenando, madre mía, y todo, y todo el tiempo que he perdido simplemente para que se gupe de mierda, tío, en serio en serio, tío, esto no es posible Chano, cojete y dejad de llamarme, que no quiero cogerte el teléfono, que eres muy pesado es que soy muy pesado la gente así, o sea, imaginaos que se llama y dice, no, no, es que mi Looptis ha partido la cara con otro Looptis, y mi Metapos ha partido la cara con otro Metapos Está bien, está bien, está bien A ver A ver si podemos hacer por lo menos el gimnasio, aunque no hagamos a la líder Mira, es que es muy maricón, mira, es que, es que esto, esto es así, tío, y luego se da la vuelta Mira, pero esta es la fe de la vuelta, mira, ya no quiere, eh, es muy maricón el juego, te obliga, eh, te obliga a hacer algo que no quieres, men, what the fuck ¿Qué posibilidad tengo de perder? Ni uno por ciento Eso la voy a ver ahora mismo Un Pokémon solo, Wartorto Que poquito de daño, tío Wartorto 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 ¿No? David ¡Per tuned and Wartorto Wartorto Se da la vuelta, se da la vuelta, vamos para acá, se da la vuelta, vamos para arriba, y ahora qué, damos la vuelta, vale, what the fuck, no, que no, así, hostia, vale, hostia, que está de bueno aquí, ya, espera, espera, tú, igual a lo mejor hago el gimnasio, igual, igual, sí, hostia, chaval, vale, repartir experiencia, ahora mismo me da igual, necesito... ir a tope, necesito ir a tope, tío, objetos dark, las gafas de sol, no, 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 agar, goll, ¡Suscríbete! No, espera. Ahora. Ahora. ¡Suscríbete! Vale. Pues vamos a ir contra Débora, la líder de este gimnasio que usa, bueno, no sé qué tipo de Pokémon, pero sí que el level cap es 41. Así que bueno, no sé si empezar fuerte directamente o ir despacito, no sé. Va, vamos a empezar fuerte, a ver qué tal. Soy Débora, la mejor endomadragones del mundo. Soy tan fuerte que hasta puedo derrotar al alto mando de la liga Pokémon. ¿Qué? ¿Aún si quieres enfrentarte a mí? Tú lo has querido, empecemos, pero te aviso que no me contengo ante ningún entrenador. ¡Vamos ya contra Débora! La líder del gimnasio decía Cendrino, la última líder de todo yodo. ¡Tus Noir! Nivel 38. Ok. Bueno, nosotros usamos el golpe de roca. Hola, hola. ¿Aguantas o no? Aguantas, perfecto. Aguantas, perfecto. Baja la defensa. Abatidoras. ¡Adquirió insomnio! Debilitado. Nivel 41. Unum. Cache for. Como adquiero habilidad de insomnio... Eh... ¿La habilidad de insomnio qué era, tío? Quiero averiguar. Insomnio. Puede quedarse dormido. ¡Hostia! Vale, de puta madre. Seguid luchando. ¡Vamos, Cache for! Te espero. Sin embargo... No puede usar objetos. Con lo cual, el objeto que lleva, que es el semilla milagro, que es para aumentar el tipo a corte vacío. No va a afectar mucho para el corte vacío. Derrotado Cache for. Segundo Pokémon. El tercero. Es... Kuntan. Este es un poco cabrón. Vale, le baja la defensa, es puta madre. Amnesia, vale. Eso le sube la defensa, es ideal. Yo le ataco por ataque de físico. O sea que... Vale, si utiliza un hiperpoción o algo, está fuera. Porque le he bajado dos veces la defensa. Un deseo. Vale, eso se va a recuperar de la vida. No me va a afectar demasiado. Pega, 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 que pega, seguro. Derrotado Stankan. Muy bien. Y el último Pokémon, señores. Ya puede usar objetos de nuevo, ¿vale? Entonces, ahora utilizamos Magmar. Bueno, para utilizar Magmar. Magmar. ¿Solo un Pokémon? Ahora es cuando comienza el auténtico combate. Vale. Hostia, es débil, tío. Es débil. ¡A la primera Pokémon de caza y superior y guachi! ¡WTF! ¿Que yo he perdido? No puede ser. Debo de tratarse de un error. Esto no cabe aquí. Quizás se haya perdido esta vez. Pero no me de momento no vas a enfrentarte de la liga Pokémon. ¡Ya sé! Tras este gimnasio hay un lugar llamado Guarida Dragón. Hay un pequeño santuario en el centro. Ve allí. Si pruebas tu valía, reconoceré que te mereces la medalla de gimnasio. ¡Ok! ¡Ok! ¡Ok, McKay! ¡Hemos ganado a la liga! Aunque todavía no nos ha dado la medalla. Pero, ostras. ¡De puta madre! ¡De puta madre! Todavía no tenemos la medalla, ¿ok? Porque no nos ha dado. Pero sí que... hemos ganado a la líder. Así que, de momento, está bien. Vale, vamos a quitar el objeto este de aquí. Bueno, ahora... Sí, tenemos que subir al 40 los Pokémon, ¿eh? Estaba pensando, digo, no. Pues que, claro, tengo que entregar a Brujo. Pero, claro, el Brujo es increíble. Ese tiene que ser el primero en trance. Pero, bueno, repartir experiencia ahí. Luego podemos poner, no sé, a Warrior, por ejemplo. O a Caballito. Vamos a poner a Caballito. Vale. Siempre guardo la partida por si acaso se borra cualquier cosa. O sea, no quiero calentarme otra vez haciendo otra vez el gimnasio y tal. Y, bueno. No me enrollo más. Capitulante de hoy. Se ha venido el combate de Débora. Hemos ganado este combate contra Débora. Hemos ganado al primer letrerador que tenía el look. Ya, que para mí ese Pokémon es en plan, cabrón. Que es bueno, ya está. Nada. Que nos vemos en el capítulo de mañana, ¿vale? A ver si podemos conseguir la medalla de este gimnasio dentro del Santuario Dragón. Si te ha gustado, dale a like, suscríbete, compártelo con tus amigos si es gratis. Nos vemos el próximo día con más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.